Recordar que nuestro presidente nos asinó recursos a través de la UPRE para que podamos destrabar y regularizar y mejorar el tema del acceso a nuestra universidad en la rotonda de Moto Méndez. Ahí logramos que el gobierno nos asigne alrededor de 15 millones de bolivianos o un poco más dependiendo del proyecto para construir. Primero habíamos planteado un paso a desnivel que ingrese por la rotonda de Moto Méndez hacia nuestra universidad, tomando en cuenta que es un lugar muy riesgoso para la seguridad de nuestros estudiantes, iniciativas y para la población en general. Nosotros hemos presentado inicialmente un proyecto de paso a desnivel, es decir, una especie de sótano para que por ahí pasen los estudiantes con escaleras eléctricas. Era un proyecto interesante. Pero posteriormente, escuchando el criterio de los ingenieros, arquitectos de nuestra universidad, como así también de la misma sociedad, nos dijeron que no iba a resultar muy bien esto porque el estudiante o la gente es difícil de que tenga que caminar para entrar a una especie de subterráneo y salir por el otro lado, sino que más bien deberíamos hacer un nuevo proyecto de un viaducto que permita circular, hacer dos túneles por la rotonda del Moto Méndez y de tal manera que donde está el Moto Méndez se vuelva una plaza del estudiante, una plaza del bicentenario o una plaza del Moto Méndez. Entonces, ya tendríamos que definir el nombre y que eso sería lo más aconsejable ya que se constituiría en el primer viaducto en el departamento de Tarija y tener una plaza ahí realmente sería algo importante. Entonces, hemos trabajado en una alternativa de un nuevo proyecto con los docentes de nuestra universidad, particularmente ahí nos apoyó el ingeniero Yurkina y el ingeniero Ursa Gaste, juntamente con nuestro equipo. Gracias. 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 Gracias.